¿Qué es una operativa de Short Squizzy? El día de ayer, lunes 25 de enero del año 2021, una pequeña compañía llamada Gains Stop nos ofreció un movimiento alcista vertical y rápido que en su mayor momento que en el momento más alcista nos ofreció una subida de aproximadamente o superior al 140%. Vamos a explicar a continuación qué es un Short Squizzy y por qué esto le ocurrió a una compañía casi insignificante como Gains Stop. Contaremos la historia que hay detrás, contaremos algunos de sus protagonistas y contaremos en qué consiste. ¡Comenzamos! El día de ayer, lunes 25 de enero del año 2021, la compañía Gains Stop nos ofreció un movimiento alcista vertical y rápido. Aquí en Experium Markets estuvimos desde muy temprano pendientes de su cotización, ya que desde la semana anterior ya venía ofreciendo fuertes volatilidades alcistas. De hecho, el día viernes había cerrado al nivel de 65 dólares por acción. En términos porcentuales fue una gran subida, pero es que además a ese nivel de 65 dólares, los precios de estas acciones ya estaban muy sobrecomprados, es decir, habían subido muy rápido en el corto plazo y allí posiblemente había una oportunidad para posicionarse corto. El hecho es que eso fue el pasado viernes 22 de enero y este lunes, ayer lunes, estoy grabando esto el 26 de enero a las 5 de la tarde, espero publicarlo pronto para que esto esté fresquito y muchos no se disgusten. El hecho es que ayer lunes 25 de enero en el pre-market las acciones de GameStop estaban subiendo creo que un 40% y cotizando al nivel de 93 dólares. Entonces, claro, estuvimos muy pendientes y sobre todo porque alguien dentro de nuestro grupo de WhatsApp de Invertir Aprendiendo nos alertó acerca de esto. A propósito, si quieres pertenecer al grupo de WhatsApp de Invertir Aprendiendo, aquí de abajo te dejaré un link con los detalles. Alguien dentro del grupo nos recomendó prestar atención a lo que ocurría con GameStop y el hecho es que si a 65 dólares estaba sobrecomprada y era una oportunidad para operar en corto, claro, si en el pre-market estaba subiendo otro 40% y cotizando a 93 dólares, pues era el corto de los cortos de los recontracortos. Por lo tanto, antes de la apertura de Wall Street estábamos muy atentos de lo que allí estaba ocurriendo. Sin embargo, investigando un poco sobre por qué estaba subiendo GameStop y aquí hago un pequeño paréntesis para explicar qué es esta compañía GameStop que muchos comparan con el Blackbuster. Blackbuster, muchos de ustedes la recordarán, era aquella empresa en la que en la década de los 90s y la primera década del año 2000, algunos de nosotros en esa empresa alquilábamos películas o videos primero en Betamats, después en formato VHS y después en CD. Blackbuster hacía eso. Claro, mientras Blackbuster caía, Netflix subía porque la gente ya veía sus películas en casa y las alquilaba, las pagaba a través de internet. Eso era Blackbuster. Resulta que GameStop hace lo mismo que hacía Blackbuster antes de quebrar, pero para el mundillo de los videojuegos. La gente tiene que ir a las tiendas de GameStop a alquilar o a comprar sus videojuegos preferidos, cuando todos sabemos que la gente prefiere hacerlo por internet, sobre todo ahora con todo esto que ha ocurrido con el coronavirus. El hecho es que GameStop es un negocio en decadencia, es un negocio que factura muy poco dinero, pero prestar atención, desde agosto del año 2020, que cotizaba en aquel momento a niveles mínimos de 3 dólares con 84, desde agosto del año 2020, subió hasta los 160 dólares, el día de ayer, lunes 25 de enero del año 2021. Es decir, en 5 meses, 6 meses, subió de 4 dólares a 160 dólares. Y atención que estamos hablando de una empresa en decadencia, con un negocio en decadencia, que no factura nada, que hace algo que realmente es que tiene muy pocas posibilidades de sobresalir con eso que hace, a menos que cambie su estrategia, y ahora tiene un market cap de 4 mil millones de dólares, y eso que antes de la subida del lunes. Eso es lo que ha ocurrido con GameStop. Pero, ¿por qué subió un negocio con estas características fundamentales? Y la razón es un fenómeno denominado short squeeze. Y a esto voy a explicar lo siguiente. Short squeeze, o el short squeeze, ocurre cuando existen muchos operadores, muchos traders o muchos inversionistas que se posicionan cortos sobre un valor. Recordemos que operar en corto es intentar beneficiarse de una potencial tendencia bajista. Entonces, tú vendes algo que no tienes con la intención de comprarlo aquí abajo. Si vendes a 100 y compras a 50, pues esa diferencia es beneficio. ¿Cómo te posicionas corto de manera general? Recuerden que si quieren aprender un poco más acerca de cómo realizar operaciones de trading, mi sugerencia en ese caso es que realicen nuestro fantástico seminario ¿Cómo crecer una cuenta pequeña de trading? En este entrenamiento explico qué es lo que yo hice en mi momento para crecer. Una cuenta pequeña de trading que me llevara a un cambio significativo en mi vida. Y creo que otras personas lo pueden hacer. Allí lo explico de manera práctica. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Entonces, la manera más tradicional de realizar una operación corta es pidiendo las acciones prestadas. ¿Por qué pedimos las acciones prestadas? Porque operar en corto significa vender algo que no tengo. Es un short selling. Es una operación de venta al descubierto. Es al descubierto porque las acciones no las tengo. Por eso las tengo que pedir prestadas. Las tomo prestadas, las vendo a precios de mercado en el nivel que calculo. Es el inicio del movimiento bajista. Y después, cuando esta tendencia bajista se materialice, las compro, regreso las acciones que me habían prestado pagando un emolumento y me quedo con el beneficio. El short squeezy ocurre cuando muchos operadores se ponen cortos y los precios comienzan a subir. Y lógicamente, si tú vendes, por ejemplo, a 100 y los precios comienzan a subir a 105, 110, 115, 120, 130, 140, a medida que los precios suben, estos operadores en corto empiezan a sufrir pérdidas y en muchas ocasiones pérdidas catastróficas. A medida que las pérdidas se acumulan, estos short selling operadores en corto tienen que deshacer esa operación corta. La única forma de deshacer una venta es con una compra. Es la operación inversa a la que la mayoría de la gente está acostumbrado. Solo puedo cerrar un corto comprando. Por lo tanto, cuando me obligan, cuando el mercado me obliga a cerrar un corto porque el precio está subiendo y ya que la única forma de cerrarlo es comprando, entonces, además de que el precio ya está subiendo, con mis propias compras, el precio termina de subir y agrava mis pérdidas. Pero en el caso de Gains Stop y en la mayoría de las ocasiones en las que ocurre un short squeeze, pero en este caso último de Gains Stop, lo que ocurrió es que las acciones, la cantidad de acciones que estaban involucradas en operaciones al descubierto o en operaciones en corto, en ventas al descubierto, la cantidad de acciones involucradas en el mercado en operaciones cortas era superior a la cantidad de acciones en circulación. ¿Qué quiere decir esto? Que observen que para cerrar un corto tengo que comprar. Entonces, por ejemplo, si yo estoy corto con 100 acciones y solamente existen 80 acciones en circulación en el mercado, estoy en una posición muy débil. Y es una posición tan débil, tan débil, que en la práctica no existen suficientes acciones en bolsa para cerrar todos los cortos que tengo abiertos. Es lo que ocurrió con Gains Stop. En algún momento, una red social que se denomina Wall Street Bits, que está asociada a Reddit, aquí empezaron a comentar que probablemente muchos hedge funders estaban cortos sobre acciones de Gains Stop y que ellos aparentemente descubrieron que la cantidad de acciones asociadas a estas operaciones cortas era mayor a la cantidad de acciones que habían en circulación en el mercado de Gains Stop. Entonces, a través de esta red social, ellos empezaron a pedalear la idea de comenzarlas a comprar para arrinconar a los especuladores que estaban cortos sobre Gains Stop, arrinconarlos y provocar un short squeezy. Piensen en lo siguiente, ¿por qué Gains Stop pasa una compañía que está en decadencia, que no factura nada, que no va para ninguna parte? Porque pasa en apenas seis meses de 4 dólares a 160 dólares. Porque todos estos operadores cortos en algún momento se dieron cuenta que no habían suficientes acciones para cerrar sus operaciones cortas. Y este precio seguía subiendo, subiendo, subiendo y no encontraban cómo cerrar la transacción. Solamente comprando cierras la transacción, pero si no hay suficientes acciones, ¿cómo cierras? Por esto, los precios suben de manera tan increíble. Esto es short squeezy. El hecho es, es que esta gente de Wall Street Beat se dieron cuenta de esta condición técnica. Y cuando descubres este tipo de situaciones, esto vale oro. Porque los que están cortos probablemente están, se encuentran en una situación de vulnerabilidad y además, seguramente no son conscientes de ello. Una combinación de factores que provoca que sea muy fácil arrinconarlos, haciendo subir los precios, ejerciendo una presión sobre ese precio para que ellos tengan que ejecutar margin calls o para que salten sus stops y en el camino darse cuenta que no hay suficientes acciones para cerrar esa transacción y los precios siguen subiendo y siguen subiendo y podrían subir hasta que ellos no terminen de cerrar sus cortos porque cada vez las pérdidas son más catastróficas. Y adivinen quién es uno de los ganadores con esta subida de Gain's Stop. El famoso Michael Barry. Si te viste la película de Big Short que creo que es la película que mejor explica la crisis subprime que provocó la caída de los mercados financieros entre el año 2008 y el año 2009. En esa película cuentan lo que ocurrió con Michael Barry como fue uno de los primeros en descubrir lo que se estaba cocinando con las hipotecas ninja y Michael Barry aparentemente ha comprado las acciones de Gain's Stop a 10 dólares la unidad. Se ha beneficiado de este Short Squizzy. Lógicamente su reputación le metió mucha más candela a esta situación puso más las redes sociales a ventilar este tema y al final terminaron arrinconando a hedge funders tan famosos como por ejemplo Citroën Research que es uno de los hedge fund más famosos por realizar operaciones en corto pero que esta vez le salió carísimo. El hecho es que los precios de Gain's Stop se pusieron en sobrecompra y llegaron a 160 dólares ese mismo día cerraron a 79 dólares hoy están volviendo a subir porque tienen que seguir cerrando los cortos y solamente se puede hacer comprando por eso el precio de Gain's Stop sigue subiendo adivinen cuál será el precio al cual terminará cayendo desde los 80 y tantos dólares a los que cotiza en este momento 89 dólares y ya tiene que volver a 4 dólares por acción cuando los que están cortos dejen de comprar porque han cerrado sus cortos y a continuación ya solamente queden vendedores. Espero que este video haya sido interesante para todos ustedes de aprendizaje que les quede claro que es una operación en corto que es un short squeezy y que intentemos entre todos aprender a identificar este tipo de situaciones en los mercados. Si he logrado este objetivo pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho quiero crecer esta comunidad y tu ayuda es muy importante para conseguirlo recuerda recuerda solicitar los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa es gratis pero estará disponible solo por tiempo limitado no te quedes por fuera es un curso gratis de bolsa que es maravilloso es gratis aquí abajo te dejo un link lo solicitas y te lo envío súbito a tu correo electrónico ahora si me despido nos vemos en el próximo video hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!